La manera en que el programa de ICAMI influenció en mí ha sido de una forma muy positiva e integral, pues en mi trayectoria formativa de Contralora me había enfocado más en mi preparación técnica y no en el refinamiento de mis competencias gerenciales. Cuando llegué a ICAMI fue impresionante que las primeras clases fueran impartidas por docentes filósofos con una óptica en donde las empresas son seres vivos conformados por personas y que eso las hace complejas. Y los gerentes o mandos medios nos enfrentamos a toma de decisiones rápidas. El programa de ICAMI va enfocado a entrenar nuestro pensamiento a través de la metodología del caso para una toma de decisiones de igual manera rápida, aunque con una visión global y con el objetivo de que éstas sean acertadas, rentables y alineadas a la estrategia de la empresa. Por supuesto que recomiendo el programa porque la metodología no solo se puede aplicar a la empresa, sino también en nuestra vida personal o familiar. Adicionalmente, el ICAMI nos abre la oportunidad de tener una red de networking. Sin embargo, yo encontré un grupo de personas brillantes en su desempeño, de sus cargos corporativos y que se han convertido en amigos.